El extraño de pelo largo Por esa mujer que siempre quiso y nunca pudo amar Y los chiles que entienden, se entienden, pues siempre está quizás usado Él es un rey extraño, un hombre de pelo largo Pagando por las calles, mirando a la que le pasa El extraño de pelo largo, sin preocupaciones va Me muevo en su mirada y un poco desagirpando Por esa mujer que siempre quiso y nunca pudo amar Amar, amar Y los chiles que entienden, se entienden, pues siempre está quizás usado Él es un rey extraño, un hombre de pelo largo Pagando por las calles, mirando a la que le pasa Él es un rey extraño, un hombre de pelo largo, sin preocupaciones va ¡Cállamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.